El alcalde de la capital y presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Enrique Galindo Ceballos, consideró que ya no tiene caso que desde el nivel municipal se siga presionando a la empresa Aqualia, concesionaria del acueducto de la presa El Realito, ya que el gobierno que encabeza Ricardo Vallardo Cardona ya tuvo comunicación con la misma. Yo creo que ya no tiene caso verlos nosotros, teniendo en cuenta que hay un proyecto de inversión de obra importante, pues bueno, vamos a esperar que se ejecute, vamos a esperar que avance, y yo creo que ya no le veo caso que tengamos reunión con la cualquiera. Tras definirse que el gobierno estatal será el que negocie con la empresa, el alcalde fue cuestionado sobre las tareas a las que se abocará Interapas, indicó que se mantendrá en la misma postura de brindar atención si se presentan fallas a través de pipas, y se estará trabajando en el plan de fondo, que también se trabajará de la mano con el gobierno del Estado. Ha habido buenas noticias, la reparación de la PSPG también es una buena noticia, pero sin duda hay otras cosas que estaremos proponiendo nosotros. Yo ya los mandé dictaminar para saber cuáles se pueden rescatar, para que cuando el relito no esté bien, pues estos pozos entren en funcionamiento. A algunos se les había dicho que tenían sustancias, metales y tal, pues habrá que verlos, habrá que redictaminarlos, y a partir de hecho modernizarlos todos. Otro de los planes del gobierno municipal es la rehabilitación de aproximadamente un kilómetro de red hidráulica, que se encuentra vieja y genera muchas fugas. Con edición de Luis Ustaita, informó Daniela Bravo.